El filme Las Elegidas de David Pablos representará a México en la próxima edición de los premios Goya, mientras que Desierto de Jonás Cuarón hará lo propio en la entrega de los premios Oscar 2017, informó la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. En conferencia de prensa en la que se contó con la participación de Dolores Heredia, presidenta de la AMAC, y Eberardo González, secretario de la AMAC, se ofrecieron los detalles de esta selección, en la que se informó que hubo 14 películas inscritas para el Goya y 16 para los premios Oscar. Notimex.